¡Suscríbete al canal! 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 La mesa de encantamiento con la librería Y luego un montón de librerías por todas partes Donde escondería Libros encantados Realmente ahora mismo No tengo muchos libros encantados Pero bueno Todo se andará Y eso es lo que había pensado hace hoy Pero Picar todo esto Y tal no me apetece Y además hoy es domingo Estoy grabando esta parte en domingo Aunque probablemente Siga grabando el lunes por la mañana Porque esa costumbre tan tonta Que ha cogido últimamente Pero bueno eso no interesa demasiado La cuestión es que Ha habido una charla Bueno ya sabéis que está la maincon 2015 Actualmente De hecho hoy y ayer Y creo que ya está Creo que solo es el fin de semana Bueno no sé si empezó el viernes Bueno da igual El caso es que está la maincon Y hoy han hecho Hoy domingo Aunque vosotros lo veréis el lunes seguramente Hoy han hecho un panel La gente de Mojang ¿Vale? El equipo de Mojang Hablando de las novedades de la 1.9 Una de esas cosas Que está todo el mundo deseando que hicieran No sé por qué estoy disparando a esta gente Me ha quedado de molestia La cuestión es que Es que han presentado cosas bastante interesantes Así que he pensado Que voy a hacer como en el episodio anterior Me voy a ir a la granja del bruja Voy a estar por allí Cavando Y Por cierto Voy a cogerme el beacon de allí Mientras hablamos Sabía yo Sabía yo Uff Pues casi me mato otra vez Tan ricamente En fin Que decía que voy a coger el beacon de allí Mientras hablamos Y me lo llevo a la granja de bruja De todas formas Ya no lo estoy usando Porque este lo puse aquí para los animales Así que Bueno pues La idea es Ir a la granja de bruja Y quitar tierra de esa que había por ahí Con la pala Ahora que tengo el beacon Y es más rápido Y dinamitar bastante Como hice el otro día Me he tirado un montonazo de horas Estos últimos días AFK en la mob trap Para conseguir más pólvora He ido por más arena Total Que tengo bastante dinamita Aquí veis Pero es que tengo más en un cofre Que creo Así que Pues eso Vamos a hacer unas voladuras Muy majas Allí en el lado de la bruja Y mientras Os cuento todo el tema de la minecon No sé si voy a hablar Mientras trabajo O voy a grabar el trabajo Y luego voy a grabar el audio encima Para no distraerme tanto Porque tampoco sé lo que voy a tardar en contarlo Así que Bueno ya no me enrollo más Por ahora Por ahora Y nos vemos en la granja de brujas Con Con el tema de la minecon Por fin llegó el momento Hablemos de la minecon Concretamente del panel Del equipo de De Mojang Que estuvieron hablando de las novedades En la 1.9 Y luego también del Pocket Edition Estuvieron Jeb y Dinerbon Hablando de la versión de ordenador Y Otros dos Que no recuerdo sus nombres Hablando de la Pocket Edition De la Pocket Edition Supongo que comentaré algo al final Pero tampoco Estoy muy informado Porque francamente No me interesa No juego Así que Bien Empecemos por la intervención de Jeb Que estuve hablando básicamente Del End ¿Vale? En general Van a cambiar Muchas de las cosas que voy a decir Ya se sabían ¿Vale? Por tweets Y por imágenes que habían publicado Y este tipo de cosas Pero claro Aquí lo han contado con más detalles Y más cosas Vamos allá Para empezar El portal De vuelta Al Overworld Va a estar desde el principio O sea La estructura de Bedrock Pero el portal va a estar apagado Y a su alrededor Va a tener los pilares de obsidiana Que hay ahora Solo que en vez de estar esparcidos por las islas Creo que va a haber El mismo número siempre Y van a estar alrededor Y los más altos Van a tener jaulas ¿Vale? Con barrotes de estos de hierro De manera que Por narices Hay que subir a ellos Para romperlos Esto me parece Horrible Para mí Que no me gustan las peleas Porque esto lo hace todo más peligroso Que es la intención Porque decían que ahora mismo La pelea contra el dragón Ni es pelea ni es nada No diré yo Que no tengan razón Pero a mí tampoco Es que me apasione la idea De pelearme Pero bueno Da igual Está bien Es un buen cambio Supongo Vale La pelea contra el Ender Dragon Decían que le iban a poner Como en Pocket Edition Pero mejor No sé como en Pocket Edition Así que yo que sé Mejor Le van a poner aliento de fuego Y todo De hecho Es un poco pasote Bueno Aliento de fuego No sé Es morado El aliento Porque eso se vio por ahí En fin Va a ser más peligroso Además el Ender Dragon Bajará a pelear A la altura Del Ender Podium Y defenderá Los pilares Conforme vaya avanzando La pelea Se va a poner más defensivo Y tal Al menos No se irá a la quinta puñeta Como hace ahora De vez en cuando Una cosa buena Que han dicho Muy muy buena Es que si se quiere probar Esta nueva Forma de pelea Contra el dragón En un mundo antiguo Véase Mi survival O véase Yo que sé El de Fennie Cualquiera Cualquiera que ya exista Se puede hacer Por lo visto Se puede Encraftear Una especie De Ender Crystal No me queda claro Si son exactamente Ender Crystal O otra cosa Y se ponen en los pilares Y el dragón Resucita Al matar a otro No se consigue de nuevo Un huevo Pero si otros ingredientes Han dicho A saber cuáles serán A mi esto me plantea La duda de Hay que poner los Ender Crystal Falsos Esto encima de los pilares Realmente O Simplemente hay que hacer Un pilar De uno De ancho Y de largo De obsidiana Quiero decir Que pasa si te has cargado Todos los pilares No se Ya se verá También En los mundos antiguos Los pilares no están dispuestos Como en los nuevos No se En fin Todas estas cosas Ya se irán viendo Pero que se pueda resucitar Al dragón Mola Y si te dan Otros ingredientes Como he dicho Pues puede estar interesante También ha comentado Jeff Que el Ender Ahora será infinito Como el resto de las dimensiones Como el Overworld Y el Nether O sea Al principio Apareces en una isla Igual que ahora Una isla pequeñita Matas al dragón Y al matar al dragón Se enciende el portal De vuelta al Overworld El Ender Podium Como lo han llamado ellos Y además se enciende El Ender Gateway Que es una puerta Ender Gateway He dicho End End Gateway End No Ender Vale Esto es una puerta Que aparece por encima Del portal De vuelta En alto Que solo tiene Uno de alto Y de ancho De manera que solo puedes Entrar con Ender Pearl No tienen más narices Y que te permite Acceder a otras islas Y esto está muy bien Porque Lo dicho Ahora el Ender Será infinito Como a base De esas otras islas Entonces En estas islas Es un bioma nuevo Totalmente Hay estructuras Tipo dungeon Llamadas End City Que ahora hablaré de ellas Y hay plantas Llamadas Corus Fruits O sea bueno Sueltan Corus Fruits O sea Fruta del Coro O algo así Son unas frutas moradas Que te permiten Crear unos bloques Con los que están construidos Las nuevas dungeons Estas que digo Las End City Son estructuras Principalmente verticales Con nuevos tipos de bloques Se ven dos tipos Se ven un End Brick O sea Un ladrillo Hecho con piedra de lén O al menos eso parece Y unos bloques morados Los bloques morados Se craftean con las Corus Fruits Esta que digo Que por cierto Las plantas estas Están curiosas Que son como Bueno De aspectos Es distinto A las cosas Que hay ahora mismo En Minecraft Pero el funcionamiento Es como un cactus Te cargas la parte de abajo Y cae entero Y para Plantarla Hace falta Una flor Para coger la flor Te tienes que ir A la parte de arriba Que es donde está la flor Y cogerla directamente La flor no cae Aunque cortes El tallo desde abajo Por lo visto Y eso Con las Corus Fruits Se hacen Se hacen los bloques ¿Cómo? Pues no se sabe Porque los crafteos No han dicho ni uno Así que Ya se verá El caso es que En estas Estructuras En City Hay también Un nuevo tipo de mob Un mob muy raro Se llama Shulker ¿No? Y es un bloque Morado Normal y corriente En apariencia Pero de vez en cuando Se abre Se abre Se ve una especie De carita dentro Muy curiosa Y dispara unos proyectiles Que ojo Pueden seguir a su objetivo O sea que si estáis por allí No vale esquivarlo No se puede esquivar Te sigue Te puedes cargar El proyectil Te lo puedes cargar Con la espada ¿Vale? Que eso está bien Antes que te dé Si te da uno Malo Porque no solo recibes daño Es que además Te da un nuevo efecto Que han metido ahora Que es de levitación Levita durante un tiempo Como cualquier otro efecto Y claro No controla la levitación Tú no puedes ir más Arriba o abajo Más rápido Pues a izquierda Derecha Adelante y atrás Diría que sí Pero hacia arriba Vas sin control ¿Vale? Entonces Si te pillas muy arriba Se te pasa el efecto Y te cae O te puedes matar Que digo yo Digo yo Que de esto no lo han dicho nada Pero he pensado yo Que esto será Matizable Es decir Si tienes una enderpearl Y te estás cayendo Tira la enderpearl Y te salva Digo yo Pero no se sabe Con leche Te puedes quitar el efecto Por cierto Como siempre Vaya Y Ah bueno De los nuevos bloques Hay también Slabs y escaleras Por lo visto Que eso siempre está bien A ver si con los bloques De la 1.8 Hacen lo mismo De una puña y de la vez Pero bueno De eso no han dicho nada Vale Y yo creo que eso Cubre más o menos Todo lo que estuvo comentando Jeff Ahora vamos a hablar De las novedades En el sistema de combate Que es básicamente Lo que presentó Dinerborn Aunque bueno Algunas cosas No son exactamente O bueno Sirven para más cosas Que el combate Pero bueno Empecemos con Algo que ya Se conoce de hace tiempo Que es el uso De las dos manos Vale El dual welding Creo que se llama en inglés Básicamente Ahora los personajes Van a tener dos manos Bueno Dos manos tenían ya Se supone Dos manos usables Vale Una principal Y una secundaria Que el jugador Puede elegir cual es cual La izquierda o la derecha Da igual Yo soy zurdo En la vida real Así que a lo mejor Uso a la izquierda Como principal O a lo mejor no Depende Porque se supone Que la que cojas Como secundaria Si es la derecha Aparecerá a la derecha Y si es la izquierda Aparecerá a la izquierda Entonces No sé Según lo que me sea más cómodo A la hora de jugar Vaya La cosa es que Esto funciona De manera que El click derecho Se Cuando haces click derecho Se aplicaría el click derecho De lo que tengas En la mano secundaria Cuando en la mano principal No tenga sentido Hacer click derecho Es decir Si en la mano principal Tienes una espada Y en la mano secundaria Tienes Un underpearl El botón derecho El botón derecho En la espada No hace nada Porque esas otras Han quitado el bloqueo En la espada Para eso han introducido Los escudos De los que hablaremos luego Entonces Haces click derecho Usa el underpearl Haces click izquierdo Usa Perdón Si No Está bien Que me lío Con el click izquierdo Usas la espada Con el click derecho Lanzaría el underpearl Esto viene muy bien Aparte del ejemplo que he dado Imagina que en vez de un underpearl Tienes pociones Pues también vendría bien A no ser que te maten antes Pero bueno Pero a mi me gusta Por ejemplo Para minar Tienes en la mano principal El pico Con el botón izquierdo Vas clickando Y con el botón derecho Usa lo que tengas En la mano secundaria Que puede ser antorches Básicamente Cuando te vas de minería Lo que más usas Es el pico y las antorches Así que Viene genial Habrá que ver Cómo Cómo se siente Cuando se esté jugando así Pero bueno Yo creo que en principio Es un avance muy positivo ¿Qué más? Ah Con la letra F Por defecto Intercambias el objeto Que tienes en la mano principal Con el de la secundaria O al menos eso me ha parecido entender Bueno A mi me tocará cambiarlo Porque siendo zurdo A mi que estoy con la F Me viene fatal Pero bueno Es la historia de mi vida Así que no pasa nada Escudo Otra cosa de esas que se sabían Se ha sabido ahora Que ha comentado Dinerbond Que son personalizables Le puedes meter un banner Ni idea de cómo se craftan los escudos Así que Vaya usted a saber Pero seguramente Habrá un banner incluido en el crafteo O a lo mejor Crafteas el escudo Y luego le añades un banner Ni puñetera idea Pero mola mucho Que se le puedan poner los banners Para ir con temas personalizados A saber si no la ganan Pero bueno También comentó Dinerbond Porque alguien creo que le preguntó Que se puede llevar escudo En las dos manos Y entonces tendría más protección Aunque si viene alguien por detrás Pues en fin Te puede hacer pupita Luego tema de arco y flecha Han cambiado totalmente La mecánica de los arcos y las flechas Ahora Bueno aparte de Cuando disparas En la hotbar Se ve la animación del arco Se ve la flecha y todo Está bastante bien Y Y han introducido un montonazo de flechas Porque ahora resulta Que se puede usar pociones Con las flechas ¿Vale? Entonces hace Yo que sé Pociones de invisibilidad Disparas y el objetivo Se vuelve invisible ¿Utilidad? No lo sé Pero funciona Flechas de veneno Eso sí tiene más sentido Flechazo Y lo envenenas al objetivo Eso han dicho Que tienen que Que ver cómo hacerlo Para que esté equilibrado Porque si no sería una ventaja muy grande Tienen razón Pero bueno A ver cómo lo hacen Las flechas espectrales Que era una de esas Que se conocía Que iban a existir Pero que no se sabía muy bien Qué harían Está bastante bien Porque Le pegas un flechazo A un mob O a un jugador De hecho A un jugador mejor Porque Ya el mismo Dinerborn Comentó que esto estaba pensado Sobre todo para PvP Y al objetivo Que le dispare Cuando le das Evidentemente Se le pone un contorno Blanco a su alrededor Y ese contorno Lo ves incluso A través de bloques De manera que Siempre tienes localizado Al objetivo Si estás en PvP Y va por equipo En la cosa Pues en vez de blanco El contorno sería Del color del equipo Del objetivo Y ya está Bueno Y se pueden poner Flechas en la mano secundaria De esta manera Esa es la flecha Que se usaría ¿Vale? Antes que la que tengas En el Que alguna otra Que tengas en el inventario Lo que no sé Es que si No tienes en la secundaria Y tienes varias En el En el inventario ¿Cuál tendría prioridad? Ni idea Supongo que irá Según el slot Del inventario En el que esté Pero de eso No han dicho nada También han hecho Un efecto En cómo se muestran Los efectos Ahora en vez de salir Cuando abres el inventario Que tenías que abrirlo Para verlo Ahora se ponen En la esquina superior Derecha Me parece una buena idea Bueno Termino de explicarlo antes En la esquina Superior Derecha De manera que Los efectos positivos Están arriba Y los negativos Abajo El tema de la gravedad Este del End city Que he dicho antes Eso estaría abajo ¿Vale? Se considera negativo Porque como se te cabe El efecto Te pega un guarrazo Bonito Bonito ¿Vale? Y luego Cuanto más a la izquierda Este el efecto Es que antes se va a terminar ¿Vale? Entonces Te puede hacer una idea Bastante buena Lo malo que le veo Que como tengas Muchos beacons Y encima Te tomes pociones Y tengas un montón De efectos Va a estar molestando A la vista Quizás Pero bueno Es cuestión de verlo Como todo Y diría que hasta ahí Fue más o menos La intervención De Dinerbond También Luego hubo Hicieron preguntas Del público Y hubo alguna Bastante interesante Por ejemplo Preguntaron por los barcos Porque tenían que Preguntar por los barcos Eso es obligado Y dijeron Que no lo tienen claro Por lo visto Hay una cierta historia Ahí Es que En su día Notch Cuando hizo los barcos Quería Pensaba que el crafteo Era demasiado sencillo Entonces Para Para que no fuera Tan fácil Hizo los barcos Frágiles Para que se rompieran Y tuvieras que Gastar más material A mi eso me parece Una mierda de idea Hablando claro Mal y pronto Pues hazlo Más difíciles de craftear Por amor de Dios Pero no me hagas barcos Que se rompan con mirarlos Joder ya Que es que a mi Los barcos me tienen amargado Entonces Esta gente decía Que se estaban planteando Si hacer barcos Más caros Pero menos frágiles Si Por favor Amo Hazme barcos Hechos con diamante Maldita sea Y que sean Indestructibles Yo firmaría De verdad que sí También Por otra de las preguntas Del público También dijeron Que si tienes un minimapa En una de las manos O sea Perdón Que si tienes un mapa En una de las manos Saldría un minimapa Aunque por ahí Se han visto Animaciones O vídeos De esta gente Con mapas En la mano Y no se veía Así que eso supongo Que estará sin implementar Todavía Y a saber Si saldrá En la próxima En la próxima Snapshot Que dicen Se dice Se comenta Que saldrá Pronto He leído por ahí Que quizás dos semanas Pero no sé si lo han dicho ellos O es que la gente se lo imagina En fin A ver si es verdad Porque la verdad Es que ya hay ganillas De ir probando Todas estas cosas A saber si todo saldrá En la primera Enaso También os lo digo Pero bueno Lo dicho Ya se verá Luego aparte De la versión Esta de ordenador Han hablado De la Pocket Edition Que no he estado Demasiado atento Pero vamos A cosechas Así que Con las que me he quedado Y que me han parecido curiosas Zombie villagers Que muestran su profesión Esto está muy Muy chulo El vídeo que han puesto Se veían zombies Correteando Zombies aldeanos Pero con Con la ropa Que tenían como aldeanos Se veía uno Con una bata blanca Como los bibliotecarios Pero rotas y tal Me gustó mucho Me encantaría Que se los incorporaran En la versión de ordenador La verdad Luego dicen Que se podrán jugar Con mando Lo cual está muy bien Yo espero Que si juegas con mando No te aparezcan Los gráficos De los controles Dentro del juego Porque sería un poco coñazo Pero a saber Añaden reston Que a ver como lo hacen Añaden el nether completo Que yo sepa El nether estaba Pero no estoy seguro Supongo que habrán metido más cosas Meten ocelote La capacidad de agacharte Porque si no No puedes Domesticar los ocelotes Meten clima Así que habrá lluvia y tormenta Maravilloso Maravilloso En fin No sé si meterán Los creepers eléctricos Porque ya que hay tormenta Pero bueno Eso es lo que más o menos Me he quedado Del Pocket Edition Luego también hablaron Aunque eso fue En otra conferencia anterior Del Minecraft Windows 10 Edition Beta Que por lo que yo he entendido Es una especie De Pocket Edition Pero pensada Para Windows 10 Entiendo que para Windows 10 De escritorio No de móvil O sea Y entiendo que Será simplemente Que en vez de usar Java Como todas las versiones De ordenador Esta versión Será nativa De Windows No sé Espero que no Dejen de lado La versión Java O que hagan una versión Nativa para cada sistema Operativo Que sería maravilloso Porque Java Pero bueno De momento No se sabe demasiado Y tampoco quiero yo Ponerme a especular Como un loco Y creo que Ya estaría hasta aquí Ah bueno no Una cosa que leí Que no dijeron En la charla esta Pero que luego leí En Reddit O en Minecraft Forum O cualquiera sabe Es que van a cambiar Una cosa del comando Clon Yo sé que la mayoría No usaréis comandos Pero yo En mis mundos creativos Y tal Si lo uso Para probar cosas Y esto me parece Simplemente maravilloso Estoy seguro Además de que A Murcianico Le gustará también La idea Para su serie De construcción Sin límites Y es que ahora El comando Clon Va a tener la capacidad De rotar Y de hacer Espejo Esta pausa Ha sido para que Lo asimileis Esto es maravilloso Esto es Maravilloso Porque Yo que sé Pues yo tengo Imaginad El noctógono ¿Vale? Un pasillo Del noctógono Imaginad Que he hecho Uno de los pasillos Pero el otro Que está girado 90 grados No Pues ahora podría Clonarlo Digo en Mundo creativo Donde hago mis pruebas Sería maravilloso Sería maravilloso Porque podría Clonarlo Y girarlo Para ponerlo Maravilloso De verdad A saber Cómo será La sintaxis Y si no Será muy complicada Pero en principio Me parece maravilloso Y lo de hacer espejo Pues también Está muy bien Y Estuve viendo Esta información La he sacado De ver el vídeo Del directo Que hicieron Ir parando Cogiendo apuntes ¿Vale? Y estoy Básicamente Mirando mis apuntes Ahora Y creo que no Me falta nada En la descripción Pondré un montón De enlaces ¿Vale? A Galerías De Ingur Este I-M-G-U-R Y a Reddit Y a Minecraft Forum Y tal Donde Con más información ¿Vale? En inglés Por supuesto Está bastante Es bastante aconsejable Que le echéis un vistazo Porque Vienen más cosas De las que yo he dicho Pues yo me he querido Me he querido centrar Sobre todo En lo que han comentado Ellos en En la conferencia Y en estos enlaces Que os paso Dicen más cosas aún Y además Os pondré también Un enlace A un vídeo De Jipi Japan Donde habla De la De esto mismo Pero con vídeos De los que pusieron En la conferencia Y tal ¿Vale? Así que También os recomiendo Que lo veáis Y además Está en español Y creo que hasta aquí La parte De la Minecon No, pues Se me ha acabado El tiempo Para grabar Espero que os haya gustado El formato Un poco distinto Del episodio De hoy Hablando de la Minecon Era algo que nunca había hecho Aquí estáis viendo El resultado Del trabajo Que Fue un par de Horitas Muy ricas Y bueno Más boquetes Más boquetes Y bueno Pues ya habéis visto Que por esta zona Lo he hecho Distinto Lo de las explosiones Vale Me canso De hacer lo mismo Y voy cambiando Tengo que reparar El pico Me he cargado Una pala He estado usando La deficiencia 3 Al final Pero bueno Con el beacon No se ha notado En fin Que Si queréis Dejarme en los comentarios Vuestras opiniones Sobre las cosas Que he dicho De la minecon O mira Estás equivocado En esto O mira Yo pienso Que esta característica Mola mucho O que no mola mucho O mira Esto no lo has contado Y está interesante Sobre todo Esto último Que si hay cosas Que no he contado Y son interesantes Quiero saberlas Aunque probablemente Si estén en los enlaces Que ponga Vale Que ya dije Que pondría En cualquier caso Si os ha gustado El episodio Ya sabéis Cómo va esto Pues Dejad un like Si no habéis suscrito A hacerlo Seguidme en twitter Arroba doctor knock Y compartid el vídeo Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós Chau